Nos trasladamos ahora a La Carpio, popular barrio localizado en San José, Costa Rica, y hogar de miles de nicaragüenses que han migrado al país vecino durante décadas. Ahí se desarrollan varias iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población. Una de ellas usa el fútbol como el medio para combatir el machismo y la violencia de género en la comunidad. Veamos cómo lo hacen en este reportaje de Nicas Migrantes, la plataforma de confidencial que retrata a los nicaragüenses en el exterior. Cada sábado por las mañanas, niñas y mujeres en La Carpio tienen una cita para jugar fútbol. Van a empezar a moverse dentro del cuadro. En esta cancha se reúnen más de 70 mujeres. ¡Ey, chicas! Son parte de la Fundación Gólez, un proyecto que propone combatir el machismo en todas sus expresiones. Ya cuando voy a jugar ya soy otra persona. Yo nunca sentía esa adrenalina. Porque somos en La Carpio. Y orgullosas. Y aunque hay cosas malas. También hay familias hermosas. Y no importa a dónde venir. Sin ansia, ¿dónde vamos? Que sos tica, yo nica. Aquí todas jugamos. La experiencia y la juventud. Nos diferencian de la multitud. La comunidad se localiza en La Uruca, en el margen oeste de San José, la capital de Costa Rica. Aquí viven unas 25 mil personas. La gran mayoría migrantes nicaragüenses y costarricenses de origen nicaragüense. Es un asentamiento informal, con una única salida hacia la ciudad, ubicado entre dos ríos, una planta de aguas residuales y un relleno sanitario que queda justo al lado de la cancha en la que mujeres y niñas entrenan. Marta se refugió en Costa Rica en 2018, tras la represión estatal de las masivas protestas que ocurrieron ese año. En Nicaragua era diseñadora gráfica industrial, estudiaba psicología y administraba un restaurante. Un año después, migró su hijastra, Lucía, junto con su niña de cuatro años. Ambas se apoyan entre sí en su integración a la comunidad. Tengo mi propio negocio de piñatas magi. Comencé a relacionarme con las personas, aunque no las conocía, yo las saludaba, comenzaba a hablar con ellas y así. O sea, tengo 43 años y voy a jugar fútbol, uy, no, pero no. Cuando miré un montón de señoras de 60 años hacia arriba, pues me entusiasmé mucho. Y yo viniendo al ratito cayó lo de la pandemia y entonces no pude hacer muchas amistades. El comienzo yo no quería, porque como de Nicaragua nunca apoyaba, no apoyaba a las mujeres, todos son hombres. Entonces yo nunca jugaba ahí. Quienes habitan la Carpio luchan contra el estigma social de la violencia, mejorando por cuenta propia su realidad. Entonces es una comunidad que se ha forjado gracias al esfuerzo de las personas que formaron parte de ella. Y todos los servicios públicos que ahorita se ven son justamente esfuerzos directos de las personas. Desde hace dos años para acá hemos venido una disminución continua de todas las actividades o los parámetros con los cuales nosotros recibimos las denuncias. Las personas también han hecho mayor conciencia de las situaciones. Hay muchísimos mitos y muchísimas ideas falsas sobre el tema de la violencia. Y usualmente aquí, particularmente en Costa Rica, se entiende o la gente dice que los grupos de personas con condiciones socioeconómicas más difíciles son en quienes se reproduce más fácilmente la violencia y también en muchos casos se asocia con un tema de nacionalidad. Creo que hay mucha apertura, creo que hay muchas ganas de hablar y de tener estos espacios de mujeres para mujeres. Con esas mismas ganas, Carmen Sayeras, una joven educadora social, llegó un día a la Carpio para crear ese nuevo espacio. Ya las mujeres, por el mero hecho de serlo, ya estamos en situación de vulnerabilidad por encima de niños y hombres. Pero si a esto se le suma una zona en exclusión social, una zona con altos índices de pobreza, una zona con altos índices de violencia, de drogodependencias, etc. Son como capitas de cebolla que hacen que ser mujer y ser mujer en la Carpio sea bien complicado. El fútbol es la excusa, trabajar con temas de igualdad de género, con promoción de los derechos humanos de la mujer y el empoderamiento femenino es la meta real. Tenemos un equipo interdisciplinar increíble, tenemos educadoras físicas, trabajadoras sociales, psicólogas y todas con una perspectiva de género muy bonita. Son el equipo profesionales quienes permiten que esto siga funcionando y las chicas que cada sábado vienen aquí y ponen su cuerpo, su mente y su corazón. Las participantes aprenden y comparten en cada sesión. Primero participan en un espacio psicosocial. Luego salen a la cancha a entrenar. Costa Rica, esta modalidad viene creciendo desde hace muchos años, hay un aumento inmejorable, así que hay otras organizaciones que también se dedican a trabajar esta misma modalidad. El fútbol es realmente como un gancho, un enganche para las chicas, para atraer a las chicas a la cancha, pero lo que realmente el trabajo de los más importantes está atrás del fútbol. Vivimos en comunidades donde indudablemente hay muchísimo machismo, indudablemente hay muchísima violencia familiar, entonces tratamos de trabajar primero con las mujeres. Me parece súper genial porque ellas le están dando una nueva oportunidad a las mujeres. Yo siempre me llamo a mi esposa, siempre caminaba conmigo, ella siempre me apoya. Ahora yo la estoy apoyando a ella como ella me apoya a mí. Nada es tóxico y más bien están desempeñando algo que les va a servir en el futuro. El objetivo final de la fundación es que cada comunidad pueda gestionar y seguir con el proyecto por sí misma. He sentido un cambio porque como que he mejorado más y he visto cambios entre otras muchachas que están como más alegres, como más independientes, más liberales. Las charlas ayudan bastante porque en algunas ocasiones hablan temas de que uno ha pasado y en realidad lo ayudan así como demasiado. Es así que estas mujeres y niñas anotan goles contra el machismo. Estos niños y niñas que están creciendo viendo a sus mamás, por ejemplo, a sus hermanas mayores jugando a fútbol, el mensaje que reciben es ella, una mujer igual que un hombre puede hacer lo que quiera en sus vidas, siempre con respeto, creo que es lo más importante. Yo las animo, yo soy la primera que me he visto y corro a decirles ya están listas. Entonces ellas también y ahí nos alistamos entre todas y pasamos llevando más muchachas y llegamos tempranito. Vamos en aumento con la misma mención, caminando en una sola dirección. ¿Y soñabas ser parte de un equipo de fútbol? No, nunca. Yo pensaba ir a un gimnasio, pero nunca ser parte de un equipo de fútbol. ¿Y ahora? Ahora me siento tuani. Hola amigos, quiero invitarles al sitio en confidencial Nicas Migrantes, de donde se estará abordando todos los temas que tienen que ver con los nicaragüenses en el extranjero, no importa en qué rincón del mundo estén. Y quiero decirles que me siento muy orgulloso de ser nicaragüense y que nunca olviden sus raíces y a su pueblo. Viva Nicaragua.